Hola amiguites del auditorio de Palma de Mallorca, aquí estamos otra vez, Dani de la cámara y yo dispuestos a pasar un rato agradable con todos vosotros, espero que lo pasemos muy bien, yo estoy encantado, que temperatura tenéis, joder manche, que vergüenza, con el frío nos pasamos en otro grado, pero bueno, hoy venimos a compartir otra cosa que tenemos todos, alegría, buen bol y diversión, Leo Javier y Dani de la cámara, que va a seguir por el vídeo, mira, enchúfale, enchúfale, que está medio tonto. Hola soy yo, el otro, el que sale un poquito antes que él, se lo dejo calentito, el público yo soy como el banderillero, se lo dejo todo bien y todo tal, y el picador, yo soy el picador, a todos los efectos, soy el picador.